Escucha la combustión de tu interior, creo que quieres decirte algo Yo tengo mi cuerpo pa' dar acción, porque te permite ser vago Esta energía es un océano, y yo me lo estoy surfeando Pilla la ola o vuelve al faro, negociar con tiempo sale caro Cuando te des cuenta lucirás una nueva cicatriz, tus errores no los paga papi No los solucionas de coca y en doyacapi, yo en lona o en tierra versátil Me pego un tiro si te pienso un poco más, solo me preocupa el saber cómo vas En ti ya no quiero entrar, porque quise aire a través del trecho solar Así que no me vengas con historias raras, veo luciérnagas cuando tú no ves nada Suena la bocina cuando el partido no acaba, eso solo pasa cuando tiras la toalla Sin ponerte de rodillas no consigues la medalla, y eso me da pena Me voy a la montaña, allí necesitas más que leña y ganas Allí me reúno con las ánimas Cuídate tus tratos chico, yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico, eliges morir pero no haber nacido Cuídate tus tratos chico, yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico, eliges morir Cuídate tus tratos chico, yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico, eliges morir pero no haber nacido Cuídate tus tratos chico, yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico, eliges morir, no haberme conocido Apuro con más ganas que cuando comencé Está muy easy el ABC Pero cuando toca no sabemos comprender Yo también pequé Por eso no paro de aprender Por eso no paro de emprender Por eso me vuelve así el poder Porque me supe ver Siempre voy tranquilo porque lo doy todo hasta estando solo Ya es que ni enfermo ni lloro Me borro del mapa sin tácticas Me lo recorro, échale más morro Hermano pásate ese cano Que sobran recuerdos en el baúl Solo respirándose que no estoy sano Así que sácame de mi ataúd Le he cagao mucho No me arrepiento, me escucho Lo consigo, no me enchufo Me comunico con ufos Estás en el arte por pasta Se desvalija tu subasta Quieres marcar en canasta sin saber sudar en la cancha Cuídate de tus tratos chico Yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico Eliges morir pero no haber nacido Cuídate de tus tratos chico Yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico Eliges morir Cuídate de tus tratos chico Yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico Eliges morir pero no haber nacido Cuídate de tus tratos chico Yo actúo pero no salpico Difuso pero te lo explico Eliges morir no haberme conocido Yo actúo pero no salpico Yendo Cuídate de tus tratos chico Cuídate de tus tratos chico Cuídate de tus tratos chico